¿Podrán conformarse esos grupos? ¿Tendrán que ser escalonados? Pilar, imagino que les están intentando dar respuesta, poco a poco. Sí, Blanca, pero son respuestas todavía, pues eso sin contestar, porque son preguntas, mejor dicho, sin contestar. No tienen respuesta las guías turísticas que nos acompañan aquí esta tarde. Nos contaban precisamente eso, que hay muchas dudas sobre cómo va a ser el protocolo de actuación en el momento en el que vayan a llegar los turistas. Nosotros vamos a iniciar nuestro pequeño recorrido turístico. Partimos de la Plaza de la Catedral, nos dirigimos a la Plaza del Torico. Y, Lucía, ya se generan dudas porque no sabemos cuántas personas se van a poder acoger en estos grupos de visitas guiadas, por ejemplo. Exactamente. O sea, nosotras hasta ahora hay una norma, que son 50 personas, que evidentemente no se va a poder hacer. Pero tampoco todo lo que ha salido hasta ahora son consejos, recomendaciones, por así decirlo. Pero un número exacto, una normativa más clara, todavía no nos ha salido nada. Entre nuestras ahora pensamos que a principios de julio va a empezar a poder venir gente, vamos a pasar ya a la nueva normalidad. Pero no sabemos cuánta gente vamos a poder hacer, no sabemos si podemos hacer todos los recorridos. Vemos que en Teruel son calles muy pequeñas, sí que sabemos que no se van a poder juntar varios grupos. Entonces, vamos a tener que organizar esas visitas de una manera que no nos coincidamos. Una de las recomendaciones es precisamente esa, ¿no? El hacer un circuito que edite el cruce de grupos. Entonces, somos varias empresas. ¿Quién va a coordinarnos para saber el recorrido que se nos va a permitir hacer, que no vamos a poder? Hay muchos monumentos que no van a poder abrir parte de su visita. Nuestra labor también es la de informar sobre esos monumentos. ¿Cuál es la situación de los guías turísticos durante todo este tiempo que no estáis trabajando? ¿Os habéis podido acoger a ERTE? A ver, hay empresas, por ejemplo, esta empresa sí que ha podido hacer un ERTE, pero también hay mucha gente que es autónoma. La gente que es autónoma no ha podido trabajar. Si no hay turismo, no hay gente, no puedes trabajar, es imposible. Entonces, hay muchas compañeras autónomas, por ejemplo, que no han podido acogerse a nada. Han tenido que cesar la actividad y no están trabajando, no tienen paro, no tienen nada. Antes de que todo esto pasara, aquí en la Plaza del Tórico, era habitual ver grupos, diferentes grupos de turistas al mismo tiempo, de manera simultánea, aquí en la plaza. ¿Eso ya no va a poder ser, por la información que os está... Exactamente. No vamos a poder coincidir varios grupos en un mismo punto de la ciudad. Entonces, todas las visitas, normalmente es el punto más emblemático. Siempre en la Plaza del Tórico, siempre íbamos a salir desde aquí y ahora no vamos a poder hacerlo, o sí, pero con una diferencia de horarios. Entonces, nuestras dudas también es eso, ¿cómo vamos a recibirnos? Nosotros nos estamos preparando, desde luego, para recibirlos con toda la seguridad, que la gente pueda venir tranquila, que puedan realizar las visitas cómodas y tranquilas. Pero, claro, ¿cómo sabemos dónde podemos colocarnos, dónde no? ¿Quién va a coordinar todo eso? ¿Cómo vamos a poder recibirlos? ¿Cómo vamos a recibir a la gente? Bueno, pues esa es la petición que están haciendo los guías turísticos de aquí, de la capital turolense, a la espera de las respuestas, de cómo poner en marcha todo ese protocolo de seguridad para los turistas que empiecen a visitarnos cuando se permita. Ellos están esperando con los brazos abiertos, deseando volver a trabajar, pero quieren hacerlo, evidentemente, de forma segura. Claro que sí, Pilar. Bueno, pues muchísimas gracias. Intentaremos ir conociendo esas respuestas y se las contaremos, por supuesto. Nos vamos.